Vive la evolución, Dínamo, presenta. Bienvenidos a Cable Noticias Quintana Roo, esta es la información estatal. A pocos ya se cumplió un año de identificarse el primer caso de coronavirus en Quintana Roo. El 13 de marzo del 2020, el gobernador Carlos Joaquín explicó que todas las medidas implementadas para la atención de la pandemia permiten hoy estar en color amarillo en el semáforo epidemiológico estatal. De no tener claro el porcentaje de personas que podían contagiarse, de cuántas camas se podían requerir, ventiladores, personal de medicina, equipamiento, de instalar hospitales móviles, de reconvertir y poner en funcionamiento los nuevos, hoy podemos decir que estamos en el lugar 27 a nivel de contagios y 23 en defunciones. Cuando estuvimos en los primeros lugares, vamos bien, expresó el gobernador de Quintana Roo. Carlos Joaquín afirmó que a un año de la pandemia en México ya está en marcha la Estrategia Nacional de Vacunación, que se ejecuta en coordinación con las entidades federativas. Explicó la importancia de esta estrategia para lograr la cobertura en todo el país. Recordemos que hasta el 70% de vacunación nos daría ya la inmunidad de rebaño. 66% de la población tiene 20 años y más, 33% de 0 a 19. Se supone que llegando a ese 66% estaremos ya en inmunidad de rebaño, comentó. De acuerdo con la Secretaría de Salud, Alejandra Aguirre Crespo, en los meses de enero y febrero del 2021, Quintana Roo ha recibido 25.445 vacunas, de las cuales se han aplicado 25.236 de ellas, en los municipios de Bacalar, Isla Mujeres, Cozumel y Puerto Morelos, a personas mayores de 60 años y a personal de salud de primera línea. Y en el comunicado técnico diario Concorte, el primero de marzo, se tienen 21.145 casos negativos, 201 casos en estudio y 20.191 casos positivos, con 16.907 recuperados y 2.403 defunciones, con 693 en aislamiento social y 188 hospitalizados, con una velocidad de crecimiento de casos en la zona norte del 0.20% y en la zona sur el 0.16%. ¿Y en el municipio de Benito Juárez? El gobierno de Benito Juárez llevó a cabo la cuarta jornada en este 2021 del programa Reciclatón, que tiene como objetivo reducir la cantidad de residuos que llegan al relleno sanitario y contribuir al cuidado del medio ambiente, por lo que a la fecha suma más de 50.000 kilogramos de materiales valorizables acopiados en este año. Durante entrevista, la presidenta municipal Maralesama afirmó que en Cancún, como en todas las grandes ciudades, muchos de los problemas tienen origen en el rápido crecimiento y desarrollo, por lo que es fundamental la participación de todos los sectores en este ejercicio que se realiza dos veces al mes. Es mucha la basura que generamos todos los días, más de mil toneladas de residuos sólidos, es decir, que cada uno de nosotros genera alrededor de un kilo, y aunque suene poco, en realidad es mucho, no es excusa para voltear la cara y hacer de ello un problema menor, señaló. Por eso, nos convocamos y reunimos para juntar fuerzas y mantener limpia nuestra casa, porque el cuidado y el mantenimiento de nuestra ciudad estará de todos, del gobierno, de la iniciativa privada y de la sociedad. No puede haber progreso armonioso y pleno si no encontramos el punto medio entre el desarrollo urbano y la preservación de nuestro ecosistema, enfatizó. Sí, tuvimos la oportunidad realmente de poder apreciar las cocinas en el showroom, toda la parte de personalización que permite esta marca, para que cada cocina que pueda ser entregada, realmente es única. No es de catargo, no es de cajón, hay una personalización y un jabón que solamente esta cocina que están viendo es un monero único. La marca nos da una garantía que otras marcas no ofrecen en cuanto a la durabilidad y la fabricación de los muebles. Hoy es un gran día porque ya podemos por fin empezar a disfrutarla y la entrega fue tal como la esperábamos, con el nivel de detalle, el nivel de profesionalismo que se merece tanto nosotros como la marca. Y para mañana en el pronóstico del tiempo, tendremos una temperatura máxima de 30 grados centígrados con una mínima de 20 grados, con un normal 67%, con probabilidad de llova del 10% y con una novedad del 20%. Esta ha sido la información más relevante del día de hoy. Que pase usted una excelente noche. Vive la evolución Dínamo, presentó La evolución Dínamo, presentó